Satélite Azul Grupo en órbita Bueno, bueno, volvemos Ya tenemos encima acá puesto todo listo Como para arrancar ya a jugar Así que apenas nos habiliten el tele Vamos a empezar al retro gameplay Mirá lo que es eso Se ve más lindo que con Mortal Kombat Me parece Y los colores son distintos Mortal Kombat es un toque más oscuro No, pero el plano, no sé, hay algo que está más lindo Bueno Capaz que la reparada que le hiciste al tele Además, ¿sabés qué es lo que pasa? Yo creo que la gente acá no va a estar disfrutando Lo que disfrutamos nosotros, el sonido de este juego Porque si bien tenemos música de fondo Cuando va cambiando los distintos peleadores y todo, es otra cosa ¿Querés que le metemos sonido? No, no, se va a escuchar como el tuje Pero se escuchaba el otro día, ¿no? ¿Subimos el volumen? ¿Le subimos el volumen? Probamos No me miren el traste, chicos Ahí está desfilando Iván Se dirige a subir el volumen ¿Se escucha? Uh, no, pero está muy fuerte capaz ¿Bien? Un poquito menos, un poquito menos Escuchá Ahí, ahí está Jugamos un rato así Después cuando nos pongamos a hablar Lo bajamos de nuevo Dale, sí, no hay problema Yo quiero aclararle al público Presente Si pierdo algo, me duele un poco la cabeza No, bueno, ya excusaba No, pero igual yo soy... Escuchá, este clima es asqueroso A mí me... Es como que Zagat me haga un tiger en la cabeza Estoy... Patrick ¿Qué va a poner? ¿Más velocidad? No No, no sé Versus Versus Bueno, aguantame, por favor No me arretes Ahí va Vamos a jugar con... Ay, no anda Qué raro este joystick que no ande Te lo desenchufo y te lo enchufo Si podés Como anoche No, para un poco ¿Qué dije? ¿Cómo anoche? Mirá, y se reseteó Vos podés creer Ahí va Siempre renegando con este coso Vamos a ver ahora Si funciona Vamos, probamos, probamos, probamos No perdemos nada en probar Y si no, ya sabemos que la play La play 1 Ahí va Tiki Versus battle A ver Ahora anda, querido Ahora sí, vamos ¿Y a quién elegí? No, bueno Ahí se va a comer el abuso Ahí se va a comer el abuso Vamos con el indio Se escucha, se escucha, ¿viste? No, no, no Pero, na Ponete más si querés Na Ay, qué tramposo, boludo ¿Qué? Te pusiste más fuerza No, men, ¿serio? Sí No, no, no Posta no lo hizo a propósito Ahora le voy a ganar igual Por guachín Sí, te pusiste más, más Uh, este Mano larga le dicen a este Mano larga Hadouken Vos sabías que... Datos No, mirá Vos sabías que... Sacamos lo mismo Es más, no sé si vos... Mirá Vos sabías que El dibujito que hay En el Hadouken Son las dos puños de... ¿Sabías o no? No Mirá, presta atención Cuando hago un Hadouken Son las dos manitos De Ken o de Ryu Yendo dentro del poder Yo cuando dibujaba Estos personajes Hacía un firulete Que... Pero mirá ¿Las ves a las manos? Sí A ver si se puede... Ahí está, mirá Se ven las manos Las manos Mirá que loco Nunca le había prestado... Posta nunca le había prestado atención Son como el revesita Claro, son las manos saliendo de... En el poder Bueno Super Street Fighter 2 Que es para mí la versión definitiva De este Street Fighter Mirá que lindo el fullito Hace que Ken, por ejemplo Todos tienen un... Casi todos tienen un poder nuevo O mejoras Ryu tiene un Hadouken de fuego Y... El Shoryuken de Ken Es de fuego también Otra vez me duerme Eso no me gustaba De los Street Fighter, por ejemplo Que a veces te dejaban dormir Claro Pero si apretás los botones rápido Se despiertan un poco antes Pero a veces te dejaba vendido Por ahí No tenías esa oportunidad De que tenés... Podés darlo vuelta Con medio gozo Señora Y aparte se había puesto Más fuerza para ganarme ¿En qué momento? A ver Cuando quisiste elegir el nivel Subiste... Fijate Ahora vas a ver con... A ver Vamos Yo iba a jugar con... Con Guile Que no soy muy habilidoso Con Guy Mirá Ves que tenés más Attack Level Y te pusiste vamos No, no te bajes Cuatro Cuatro Y abajo Creo que tenés que apretar para abajo Y buscar el... Stage Select A ver No, no tengo No No, no A ver No toquemos por las dos Estas cosas No, no Pero poné otro Para no estar peleando siempre En Stage Select Poné Ahí va No, pero Otra vez estamos No, pero es que bueno Eso porque vos no querés Que ponga versus Bueno, este es el famoso Bueno Onda es un personaje de carga también Para hacer el cabezazo Tiene que cargar Pero también tiene El Juan Ese Me está cagando a trompadas Básicamente No, no, no Pimba, pimba Pasa que es el único poder que me sé Es el único poder que me sé Está un poquito roto No, y hacés para atrás Un ratito No me enseñes No me enseñes No, pero Pasa nada Así dejás de hacer eso Y no me ganás Hacés un poquito para atrás Para adelante Y hacés Bueno, otra cosa que hacía este juego Era que nosotros en los videojuegos Yo en lo de Mewe Vos tenés como Vos ibas a los fichines No Sí, por supuesto Pero vos ibas a Playland No, en el barrio estaban Los típicos fichines de barrio No eran los fichines llenos de cosas Yo iba a uno que era El dueño le decían Le decían Mewe Íbamos a los de Mewe El famoso ¿Qué hayas querido? Te decía cuando llegabas Y él agarraba y sacaba una ficha Y la ponía arriba Vos entrabas Te veía entrar Y hacía así con la ficha Entonces vos dabas los 25 centavos Y te daba la ficha 25 centavos, señora 25 Y yo, como todo adicto En una época ya no tenía recursos O me gastaba ya los El peso que tenía para jugar el día Entonces le pedíamos fiado a Mewe Y bueno Mewe al principio Confiaba en nosotros ¿Y cómo? Ah, estoy diciendo No hay plata Le decía yo a Mewe Y me fiaba fichas, ¿no? No voy a perder No, no, no Sí, perdí Bueno Me fiaba Y a lo último Ya estábamos en un momento Donde Mewe ya no confiaba tanto En sus clientes Hacía esto Ponía la ficha Y cuando vos llegabas Le decía Me fiaba una ficha Mewe Y la sacaba Y la sacaba ¿Se escucha? No Y la sacaba de la mesita Como diciendo No Ese era el no de Mewe Hacía así Y la bajaba Bueno No quedaba otra que Mirar cómo jugaban otros En la época mía Vamos a decir así Tenías dos Si tenías dinero Si tenías dinero Ibas al ciber Y si no tenías dinero Ibas a los fichines Sí, pero por supuesto Es que además en Japón Lo que tienen Es que Otra vez Japón, loco Es que no me deja elegir ¿Cómo no? En Japón lo que tienen Es que hay casas especializadas Tenés la casa de Sega Y entonces Sega Tiene su casa De videojuegos Donde ellos mismos Promocionan los juegos nuevos Que van sacando Y van sacando Arcades nuevos Todo el tiempo Todo el tiempo Eso es lo mejor de todo Porque tienen máquinas Mirá como me comí el abuso Pero pasa que cuando uno habla No puede Yo aprovecho Mientras vos hablas Lo que tiene Sega Es que Sigue sacando juegos nuevos Con máquinas mucho más potentes De las fichines de antes Que son juegos Que por ahí se pueden ver Ahora en Playland Y demás Pero muy buenos juegos Y bueno Los van probando En sus casas oficiales Es más Cuando sale algún juego Muy bueno Vos sabés que vas a ir Y va a haber colas De gente tratando de probarlo Y hay algo muy bueno De Japón Con el tema de los arcades Es que Ellos Implementaron El coleccionismo En los arcades Eso no te lo sabías ¿Cómo el coleccionismo En los arcades? Se ve mucho En las máquinas De Pokémon Y de Dragon Ball Hay una máquina Arcade Para que la gente Entienda más o menos Tenés la máquina Tenés las palancas Y al lado hay Por ejemplo Un lector de tarjetas En ese lector de tarjetas Vos tenés que comprar Unas cartas Esas cartas Entonces vos tenés personajes Más copados Menos copados Con las cartas Que vas poniendo Las consolas Incluso hasta los Famicom Lo tenían a eso Claro Había un adaptador Para pasar las tarjetas Dragon Ball Había un juego que era así El Datak Algo así Sí, no sé Pero Mirá, no sabía eso Es muy bueno ¿Por qué eso No pega acá No sigue A ver Esto tenés razón Lo que dijiste hoy De Street Fighter Que es tan Variado El roster Sí Que te dan ganas De ir probando Todos Digamos Bueno Bison está medio roto A ver si podemos cambiar Ahí va Stay Select Está en azul No Stay Select Ahí está Ahí está ¿Cuál querés? El de Vamos a poner El de Ken O el de Guile Para escuchar Vamos entonces Al de Vamos al de Ken Que es Este Ken Stage Escucha Ya empezamos con la bolita Ya empezamos con la bolita Y bueno Tu poder es así también Sí Pero no lo sé hacer Pero Hay que hacer para Yo ir para atrás Y para adelante Y el de piña No Un ratito más Ahora Y encima salta Ahí está Pero hacerlo con piña fuerte Y con el de patada También lo hacen No Es mucho Mucho control Para mí Te voy a comer El cuello El blanca El blanca Que pobre En la película Lo tenían adentro De un tubo Y después Nada Tenemos ahí Mirá levanta la ceba Ya que estás ahí El blanca No No Al lado La peli Ah pensé que querías mostrar A blanca Este blanca Es el blanca De la peli Ah algo que no dije yo De los juguetes Ahí está la película Con Jacques Lombantin Y el actor ¿Cómo se llama? El de Que ya tenía Estaba enfermo de cáncer En la película Uy no Es Gomero En las películas De Los Locos Adams ¿Cómo es el nombre El actor? Que es un actorazo Que todo el mundo Se pregunta ¿Por qué aceptó Un papel en Street Fighter? El último papel De su vida ¿Sabías por qué? ¿Por qué? Porque su hijo Era fanático de Street Fighter Y se lo pidió Y era como la última O sea La última voluntad Del hijo En realidad No porque el hijo vaya Sino el que iba a morir Era él Y dijo Bueno Está bien El pibe lo quiere Yo ya estoy Porque fue una película mala Sí Pero sin embargo A todos nos gustó O sea Esas películas Eso es otra cosa Del cine de superhéroes Y de videojuegos Estaban hechas para niños Y a nosotros nos encantó La película O sea Cuando éramos chicos Nos gustó Con ojos de adulto Y objetivamente Era una cagada Pero Nada Nos divirtió Raúl Julián Exactamente Raúl Julián Era como el El primer actor Digamos De la película Y Van Damme Dicen que La filmación de la película Fue un garrón con Van Damme Porque Van Damme Estaba En estrellita No Estaba en su peor momento De adicciones Y cada vez que la iban a buscar Estaba Este Snifando Y no Era O no sé Y no Iba a cualquier hora A las filmaciones Caía cuando tenía ganas Yo sé que Era muy famosa La muchacha La que crean El personaje ahí De la La cantante Kate Moss No, no Cami Sí, pero no El nombre de la De la actriz No me acuerdo No es la cantante No, no me acuerdo Yo no, no me acuerdo Ah, me mandó un mensaje Acá, a ver A ver, a ver, a ver ¿Cómo es? No es Yo el celular no lo puedo usar Ahora, les avisa No puedo usar el celular Ahora porque estar jugando Me hace transpirar un montón Las manos Y se me patina el celu No, no sé No me acuerdo Bueno, pero en su momento Era como El amor de todos Los jovencitos De esa época La que voy a decir La que hacía de Cami Sí Claro, era la otra actriz Conocida Pero es la cantante esta La cantante Kate Moss O estoy diciendo cualquiera Bueno, ya nos dirán Hay alguien en el chat Ahí hablando Hay gente que está Vinculándose con este programa A través de YouTube A ver Sí, sí ¿Qué pasa? Kylie Minogue Kylie Minogue Ahí está Kate Moss Le mandé yo Cualquiera ¿Quién es Kate Moss? No sé Kylie Minogue Claro, era de Los 90 y 2000 Como una de las estrellas pop Modelo Modelo ¿Pero no era cantante? Ah, no Mandé cualquiera entonces No, se te habían Traspapelado todos No, pero es cantante O yo estoy mal De la cabeza Bueno, a ver Vamos a jugar con La peli que fue muy mala O sea No, bueno A vos te gustó A vos el chico te gustó A mí me gustó ¿La fuiste a ver al cine? Lo que más me hizo ruido No, la vi en VHS Lo que más me hacía ruido Era Los diseños de los personajes Ah, mirá cómo salís en esa ¿Cómo puedo hacer para? Ahí está La cámara que te toma a vos Mirá, muy bueno esto Acabamos de descubrir algo Este personaje Es lo que no dije hoy De los juguetes De Hasbro Las segundas wave O las últimas Eran los personajes De la película De la película Porque los juguetes salieron Antes que la película Salieron por el videojuego Pero después Seguían estando en el mercado Al mismo tiempo que la película Entonces sacaron un guile En vez del guile Con cabeza de cepillo Que es el guile de Hasbro Sacaron un guile parecido A Van Damme ¿Viste? Sí Y salió ese blanca Que curiosamente El blanca Mirá cómo son las vueltas De la vida El blanca Basado en la película Se parece más Al blanca De los videojuegos Que el personaje De la misma película ¿Verdad? Y también a su vez Es el segundo blanca De la colección De Hasbro El primer blanca No tiene nada que ver Con el blanca De los videojuegos Ni de la película Es un blanca Que no tiene pelito En el pecho Tiene unas botas Medio raras Rojas Que yo Vendí mi blanca Ese blanca Para tener este Ahora soy un poco arrepentido Pero porque este Es más fiel Al del videojuego Pero Más fiel incluso Que el personaje Que hicieron en la película Que no tenía nada que ver Que era un tipo Pintado de verde Con el pelo Despeinado En el SEGA No me salen los poderes Tan fácil Y son los mismos poderes Pero no me salen los poderes Tan fácil Lo hacés muy rápido Hacéslo más lento Vas a ver Pero que es más lento Creo que le pierde emoción Va no Y acá como te colgas No te podés colgar No porque no hay No pero rebota en el techo ¿Qué haces? No tengo ni idea Pero Escuchá No es No 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 Y otra cosa que tenían Las figuras de Hasbro Son las variantes Yo te decía que la colección Es de 12 personajes Con 12 personajes Ya podés tener una colección hecha Por eso Para aquellos que no No quieren invertir tanto En una colección Ni no son completistas Y demás Con 12 figuras Ya tenés la colección completa De los principales Claro Pero después Cada personaje tiene De verdad Por lo menos Dos o tres variantes Porque ellos sacaban vehículos Por ejemplo Sacaron una moto de Ryu Venían Ryu y Ken Y venía un Ryu De color gris Con un Ken azul Entonces hay como Un montón de versiones De los personajes O dos o tres De cada personaje Lo que hace que la Colección se vaya A 30 figuras Si querés tenerla completa ¿No? Algo Frenchy Nos pone la actriz De Cami Es Kylie Minogue Y tiene un tema Que se llama Can get you Out of my head Un tema Hiper archi Mega Recontra Reconocido Por eso digo Que era Cantante Y modelo Modelo y cantante El Dal Jim Gris Bueno Cami En la película Era de los diseños Digamos De personaje Era una de las más parecidas Si ya siendo chico No me convencían mucho Ryu y Ken Como que no Y no Pero es que no estaban parecidos Ni nada O sea Que te costaba poner una vincha A Ryu Ya con una vincha Era Ryu Digamos Te sacaste un nivel de ataque Ponete No sé cómo Ahí está Mirá Y acá Ahora mirá Le hizo a propósito Para que yo no le pueda colgar Fijate que Dalsim es uno de los que Más poderes tiene Si te ponés a pensar Además es muy molesto Que tenés que acercarte Si o si Para pelear con él Porque si no Él te alcanza Vos no lo podés alcanzar Pero él te alcanza Exacto Esos son los Personajes de agarre O de Bla 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 Epa epa Se pone picante No Mirá Fijate que no te he hecho Ni un solo poder Porque no No me salen El Sega No me deja hacer poderes Lo que pasa es que Los poderes de Chun-Li Son muchas veces El de patada Como el de blanca Y haces Pataditas Y haces Otro de carga Es abajo Para arriba Y el de patada No para adelante Hacés para abajo Para arriba Y el de patada Un ratito Más tiempo Dos Tres Pero Hasta que Te ponen a hacer eso No pero sabés Cuál es el truco de eso Que vos lo tenés que hacer Mientras Por ejemplo Si vos estás saltando Escuchá esto Si vos estás saltando Podés estar haciendo para abajo Y eso ya lo toma el juego Como una carga ¿Entendés? Si pero a lo que voy Es que yo Mientras lo estoy haciendo Vos me podés venir a pegar Encima me como Encima Pero eso es lo que te estoy diciendo Que no me entendiste Vos saltás a tirarme una patada Y ya estás haciendo la carga Llegás al piso Hacés para arriba Hacés para arriba De patada Y lo haces ¿Entendés? ¿Me explico? Sí, sí Ahí estoy haciendo muchas veces patada Y no La débil O la del medio A ver Probá Ahí está Bien No, no Igual me estás ganando O sea Sí Pero Me muera ley No, no No hubo ningún tipo de Sí Pero no, no sé Me distraje un poco Explicando Decime con agua en el corazón Hermoso Lo amo el juego de más pionero y todo Pero no tiene la misma emoción Ojo No tiene la misma emoción Que los 3D Ahora vamos a estar probando los 3D Vamos, pará Ahora vamos a jugar Voy a elegir uno de carga Para que veas lo que te digo A ver si se entiende lo que quise A ver Vamos a jugar con Onda Vamos con Guile Bueno Y fijate que yo te voy a hacer el You point Y vos no vas a ver Que yo camino para atrás Para explicar lo que quiero decir Bueno ¿Viste? Claro, bueno Pero ya Yo Pero pará Salto para adelante Pará Bueno, ahí no sale tanto Pará Pará No, no me sale Para saltar para atrás es más fácil Pero vos saltás para atrás Y ya estás haciendo para atrás Entonces esa carga El juego te la toma como Es raro Es difícil escapar del juego Sí, porque no le podés saltar por arriba Porque te agarra igual Pero son los únicos dos poderes Ah, y creo que tiene uno Que es que se te tira con el De patas abiertas A ver si sale Pues sí O está en el súper ese Porque viste que en el súper le ponen Un movimiento Un podercito más Sí, sí No, no está eso me parece O sí No La música a este nivel Bien española Está muy buena Pero va Siempre el estereotipo El español tiene que ser torero Pero por supuesto El indio tiene todos los elefantes atrás Y aparte así medio como brujo Sí Bueno, querés jugar al de Playstation Sí, pero te pude ganar una sola vez acá No, dos Me ganaste con Chun-Li Y me ganaste Un par de veces me ganaste Dos, tres veces me ganaste Bueno, a ver Elegí el que más manejes No, pero sabés Que igual es lo mismo Este tipo de juegos Bueno, vamos a ir entonces ahora Con la Play 1 Playstation 1 No jugué con Ryu Ah, bueno En Arcade siempre jugaba con Ryu Porque era con el único Que podía llegar a la final Todos jugaban con Ryu O con Bison A ver si tenemos algún mensajín Mensajín es de la gente Bueno, bueno Pero mirá que lo tenés que prender vos Al juego Seba Que lo tenés al lado Bueno, ahí voy Estirá Tiki Bien ahí Y ahora Vamos a arrancar Lástima que no podemos jugar Al Pocket Ya lo van a probar Por ahí no hoy Por ahí no mañana Pero algún día Va a caer Mirá lo que Esto Esto es Arte Arte El loguito De Playstation Tremendo Mirá como se ve ahí en pantalla Es una belleza Es una belleza Y además Recuerdos Recuerdos noventeros Vamos, vamos, vamos Vamos que arranca Street Fighter X2 Plus X2 Plus Bueno, che Vamos a hacer como hicimos con Mortal Kombat Si alguien más de satélite quiere jugar Pero por supuesto Darse una batalla Mano a mano Con Ivano Conmigo Que se acerque nomás Rama va a hacer una peleita Ahí está Rama se prende Vamos Ahora, ahora Vamos Pero ¿Qué decís? Esto tiene tiempos de carga, ¿no? Porque Versus Versus Pero eso es fanático del versus Pero es que si vos A ver, señor Si usted pierde en el arcade Sí En modo arcade No podés cambiar de O sea, si ganás No podés cambiar de Y bueno Y es aburrido jugar así Para vos es aburrido Mirá, vamos a leer Jeromo con ¿Con quién podemos jugar? Vamos a jugar con Ken Vamos a jugar con Ken Mirá, ahí viene Rama Viene Rama ¿Cómo dice el juego Cuando hay un nuevo contrincante? Girls Call New Zealand Vamos Mirá Agu nos pone Este tipo de juegos Son como el FIFA Pueden no gustarte Pero tenés que ser ¿Qué pasa por acá? Pero tenés que saber Más o menos Claro Porque además son juegos que Respondiendo a lo que decía Agus Son juegos que Se usan Se usan mucho En las juntadas En las juntadas Lo mismo que un Mario Kart Que un FIFA Ahí tenés para elegir Yo soy el El 2 El azul Yo ya estoy con Ken Hoy no conozco a ninguno Y para arriba tenés un par Mirá, estos son los más conocidos En la primera línea Están los más conocidos Este es el ruso El ruso Y con el círculo Aceptás Elegís ¿Por qué este está cancelado? ¿Quién es Dalish? Dalish No, no está cancelado Le podés elegirlo No, este me gusta Ahí está Carlitos Blanca Ese es brasilero Un carotín ¿Ken tiene algo que ver con Ken? No, no Se llama Ken Porque le pusieron Ken En los Japos Porque creo que dijeron Vamos a poner un Es Yankee Vamos a ponerle un nombre Yankee Ken Ya está Pero justo le salió Medio así Hegemónico Medio rubio Fachero Y es que Tiene los mismos poderes Que Ryu Que es el personaje principal japonés Pero No sé por qué a todos los chicos Les gustaba el rubio menemista Una cosa Su alter ego Puede ser Ahí va ¿Cómo te cubrí? Para atrás Vas para atrás Y se cubre Ah, para atrás sola Sí, sí Estos no hacen nada No Los R Los R y L R1 y R2 L1 y L2 no se usan R1, R2 Y después Cuadrado, triángulo, círculo y X Tenés Tres de golpe de patada Y tres de golpe de piña ¿Eso qué era? Ahí va Ve Ahí me Electrochoque ¿Y eso qué era? Mirá cómo se está Yo soy muy malo Para este tipo de juegos No sé qué hace eso Cuando yo me acerco Y te quiero pegar Si vos estás electrocutado Me electrocuta a mí Se tiraba 200 Hadouken seguido No, es Ah Hadouken 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 Vamos Pega, 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 pega Ahí está el rubio Pero te hace la B ¿El R1 qué te hace? Hadouken R1 es golpe Es el rubio peronista El rubio peronista Claro No es el rubio menemista El rubio peronista La gente va a decir Estos son horribles Jugando Yo sí Yo sí chicos Yo soy muy malo Pero bueno Le pongo voluntad Encima me como el abuso Como loco Ahora cuando me toque a mí Cuando me toque a mí Mirá En la siguiente pelea Entrás vos Y vamos haciendo así El change La primera la gané Está buena esa patadita La patadita No me deja acercarme Tiene al calcio Claro No me deja acercarme Ey No te deja sacar la repetición No, no Eso en otro tiempo No Te da una re bronca encima ¿Cómo tiran los poderes? ¿Cuáles hay? ¡Me siento resalpado amigo! ¡Me siento resalpado logico! ¡No! ¡Un rayo se sentó ya! No, no ves que ¡Anda, anda para allá Bobo! ¡Anda para allá! ¡Esa! No me sale a hacer combos Porque como tiene tantas cosas Para repeler No me puedo acercar Y yo quiero agarrar la patada ¡Ahí va! ¡No ves! ¡No ves! ¡No me deja acercarme! Vení No, no, no ¡No ves! ¡No puedes acercarme! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué frustrante! ¡No ves! ¡No puedes acercarme! ¡Te toca, Seba! ¡Te toca, Seba! Se viene ahora el torneo De ángulo o X Pero siempre es una U Y algún botón Hay un mensaje de Nico Que dice que por primera vez Nos puede ver en vivo Amigo Nico coleccionista Y decía que por ahí Para el público No se escuchaba tanto el tele Pero tampoco para subirlo tanto No No se escuchan nuestras voces ¿Qué es como el señor sombrero? Este te pega con un bate Es el dato Pero no tira poderes Es todo Bueno, ya está Tomas de agarre Bueno, es medio elegante No, está re loco Amigo La botonera A ver Bueno, escuchá Esto es la famosa U para adelante Y el de piña O la U para atrás La U hace con el Te pega con el bate ¿Qué es la U? La U Vos haces como una U Como si fuera Atrás, abajo, adelante Rápido Como una U En el joystick Y apretás el botón Entonces ahí es donde sale ¿Cuadrado o cualquiera? Acá sería triángulo me parece Mirá, probá Hacé una U ¿Qué hace eso, ves? ¿Eso? No A ver, fijáte si hace de la U bien Ahí está Ahí pegaste con el bate Bueno, si me agarra con el bate Mirá como te tira De una Pero eso es un poder, digamos Claro Y si lo haces para atrás Hace un agarre ¡Ey! 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 Me gusta eso del relato Tipo boxeo de... ¡Ey! ¿Qué es eso? Te mata, vos La de patada no sale Solo yendo para atrás Se cubre Claro Pero eso ¡Epa! ¿Y ahí qué hizo? No sé qué Los luchadores que no tienen Poderes Te conviene ir ¡A tu lado, ¿quién? Ahí está Te conviene ir a pegar, digamos El tuyo que no tiene poderes Te conviene ir Y a mano, mano ¿De dónde me sacaste tanta vida, boludo? En un momento Y te tiró unos podercitos ahí de lejos Se va siempre un sache ¡Aquí! ¡Uy! ¡Boludo! ¡Bah! Al especial lo hace cuando tiene ganas Está bueno el bate El bate es muy bueno Le tira... ¡Bolano! ¡No! ¡Bolano! 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 ¡Batazo! ¡Ey, batazo! ¡Eh, pero! Ahora que se hace ahí el cachero ¿Cómo hace para cubrirte igual? Gente del control Si quiere venir a jugar ¡Ese te mata, boludo! Se define, se define Un batazo y guarda ¡Uh! 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 ¡Pasó por arriba el poder! ¡Uh! ¡Estoy cansado, jefe! Bueno, ¿seguimos o...? Gracias No, gracias a vos, querido Alguien que quiera venir a... Sí, la hora Tenemos un bloque más No sé si querés que cortemos Hacemos una pelita más Y vamos al último bloque Dale Nos queda media hora de programa Hacemos el... Agradecemos como siempre A la gente, al público Por estar ahí presente Viendo a dos pavotes Jugar a los videojuegos Pero a la gente le gusta Le gusta el gameplay Bueno, hacemos un... ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, nos pusimos Cambiar el luchador A ver si sos guapo No, pero... Dale, que hoy me ganaste A este montón de veces Sí, pero hoy... Caray, no se puede... ¿Qué pasó? Vamos a cambiar de... Ahí está, character chain Mirá todas las veces Que te pregunto Sí, con el círculo Se cambia Acordá de los juegos japoneses El... No, acá era con el triángulo Con el triángulo Bueno, no es con la X No es con la X No es con la X Como en los juegos yankees Ah, mirá el dato ese Los juegos japoneses Es con el círculo Que los juegos yankees Con el círculo Vas para atrás Bueno, un dato de este juego Que en realidad No lo tenemos muy junado Yo no lo juno mucho Y te lo contaba Es que este juego Está hecho por... ¿Cómo es que se llama La empresa que lo hace? Arica Arica Bueno, toda la fila de abajo De personajes Toda esa fila de abajo No es parte de la franquicia O sea, son dos personajes nuevos Que creó Arica para este juego Cuando Capcom le saca La licencia de Street Fighter Arica se queda Con los derechos De los personajes Que creó Para este juego Y sacaron hace unos años Un juego No sé si no se llama Ponele Arica Fighting Una cosa así Donde están Todos estos personajes Que agregaron Para Street Fighter Y que se quedaron Con la licencia Y es un juego Con una jugabilidad Parecida a Street Fighter Pero con los personajes De ellos solamente Y no hay ninguno De Capcom Obviamente Mirá que loco No lo conozco al juego Supieron Reinventarse Reinventarse Y usar eso Que habían creado Para este Qué loco que Capcom No lo aprovechó Por ahí no le escopó La primera vez Que juego con este personaje No lo conozco Bueno Con los otros también Pero se los conoce De otros tipos De otros entregas De Street Fighter Obviamente Ah mirá Te saca un palo Te pega con el palo Pero saca el palo nena De nuevo Por fin ¿Y cómo hago En especial con 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 Guile Pará un poco Ahí estaba Por hacer algo Pero no se quiera Pará un poco Nena Se cebó Se cebó Se cebó Ah me da unas ganas De jugar al Bloody Roar No sé qué tiene que ver Pero me dio ganas De jugar al Bloody Roar El que se transforman En animales Ah Opa ¿Cómo hiciste eso? Toqueteando A mí me hizo una toma De judo Pará un poco Y ahí hice algo Que no sé qué es Hace algo Guile Esto es yankee Esto es yankee Pero me cachen Die Bueno 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 Pará un poquito No puedo hacer nada Boludo Uff Con ese palo loco Bueno ¿Ves? Está muy roto este personaje La verdad que sí Pará Vámonos Bueno Una más Una más Es que es divertido Si es por mí Ya te dije ¿Nos quedamos? Sí Yo quisiera Mencionar ¿Qué hora es? Hacer la sección De menos 20 Bueno Una más Y sacamos ¿Vas a jugar De nuevo con la No Quiero probar personajes Que están muy divertidos Bueno A mí me gustó El del bate Voy a jugar con el del bate El del bate Vamos a jugar con Skulo Se llama así chicos Se llama Skulo Nos reta Bueno Vamos con la última pelea Acá se define todo Gol Gana Gol de oro Este es gol ganador Upa Mucha presión No Ya está Yo pecho frío Se me empieza a congelar el pecho Ah Skulo manía Bueno Este es como el más icónico Skulo manía Conozco varios Ay Por favor No Pero Es como el más característico De De los De los creados Para Para este juego Está chequeado Está chequeado Y no sé No, no sé Nosotros estamos tirando fruta No tomen esto como Información Fidedigna Ah, bueno Me encanta meter batazos Esa Upa Se copa, se copa Mirá, mirá, mirá Uy, ¿qué pasó? Ah, ahora cae dentro de un rato el poder ¿Viste? Sí Vení para acá Tomá Batazo Batazo En el Street Fighter 4 Hay un mexicano Para un poco Está muy bueno Pero como siempre Mexicano Es luchador De catch Sí Se enloquece Ay, te comiste Guarda que está parejo esto Está parejo, está parejo Muy buena Última pelea Fui corriendo Tiene muchos ataques Que se tiran hacia vos Y si me espera Si sabés esperarme Me las devolvé cuando llego Pero tira Ese que tiró para arriba Está bueno Sí, no sé Va el batazo El batazo Pero el batazo Lo pega cuando tiene gana Upa Tomá Ahí la agarra La agarra Ay, te estaba Para hacer un poder Vamos ya Vivo Mirá esa patada Bien de De gangster Agarra patada en el piso Agarra, agarra, agarra Vamos Batazo, batazo Meto un batazo Patazo No, no Quedé re encerrado El stage es infinito No, ves Es una locura Vamos con el último bloque O hacemos una pelea No, vamos con el último bloque Vamos con el último bloque Bueno La gente Ahora Ahí está Esa Anda a laburar Apa Bueno, esto es laburo Nosotros trabajamos Y nos divertimos Espero que les haya gustado El gameplay De Street Fighter Nos quedaron Trajimos un montón de juegos No se me dio el pedo Pero Ya en algún programa Vamos a hacer dos horas De gameplay puro y duro Que sabemos que nosotros Nos quedamos Esta vez invitamos a amigos Que vengan Que venga el que quiera No vino ninguno Rodri que estaba acá cerca Pero está trabajando Dijo que se escapaba Pero no pudo Pero para la próxima Queremos que venga gente invitada Y hacemos un torneito Es que vamos Ya estamos armando No vamos a spoilear nada todavía Pero ya estuvimos hablando Con Gonza Estuvimos ahí En un par de Nos faltan un par de reuniones más Pero no decimos nada Pero La gente Que esté prendida Esté viendo No solo los que están viendo en vivo Sino los que lo están viendo diferidos Después ya subido a YouTube Sepan que se vienen Se vienen torneitos Y demás Que estén atentos Puede ser Puede ser también Con sorteos Con premios para los ganadores Todo Así que estén atentos ahí Que Nosotros Lo hacemos acá para chacotear Pero el que quiera Puede ir entrenando en la casa Que ya seguro Se viene algún torneito Incluso Incluso puede haber invitado al programa Ojo 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 Vamos a un cortecito Y ya volvemos para el último bloque De MedinChina Satélite Azul Grupo en órbita